Muchas gracias, buenos días a todos, a todos. Un gusto compartir esta actividad en una de las grandes casas y nobles casas del cooperativismo argentino con los compañeros de Cooperar, con los compañeros diputados y diputadas, con Dante Cracoña, un lujo estar acá. Para mí era muy importante poder participar de esa actividad, más allá de las formalidades y del acompañamiento institucional porque creo que es necesario que podamos incentivar a una reflexión cada vez más urgente sobre el derecho y al lugar que tiene el cooperativismo dentro de la reformación del derecho en su conjunto. Y esos son los primeros desafíos que me gustaría plantearles, desafíos que desgraciadamente voy a dejar sobre la mesa y me voy a retirar con muy poca galantería porque el apremio de la gestión pública hace que uno tenga que tratar de resolver el principio de ubicuidad, cosa que no resuelve. Entonces me voy a tener que ir. Pero quiero dejar algunos desafíos sobre la mesa. ¿Por qué pongo el derecho cooperativo en ese plano? Y no solamente en una cuestión de un derecho sectorial, un derecho de una parte de la sociedad, sino porque justamente uno de los grandes problemas que viven en nuestras sociedades, no solamente en la Argentina, es un devenir cada vez más autorreferencial y procesual del derecho. Y eso es un gran problema porque se fue olvidando cada vez más, en las discusiones políticas y en las discusiones jurídicas, la fuente del derecho. Me impresiona mucho, por ejemplo, cuando se habla de derechos humanos y que la gente dice los humanos tenemos derecho porque somos humanos, que sería una especie de autorreferencialidad. Los derechos humanos surgen de un proceso histórico. Hay derechos humanos porque hubo holocausto, hay derechos humanos en Argentina porque hubo la dictadura, hay una relación social. Y eso es importante, poder pasar de un derecho autorreferencial y procesual, donde lo que importa más es el debido proceso, y no tanto la relación social y el contenido. Y el contenido de toda la relación social, y de ahí proviene el derecho, es el conflicto. Y el cooperativismo y el mutualismo surgen como reacción a una forma de organización de la vida social que en su momento fue el capitalismo industrial. Y eso no podemos olvidar, ese origen socialista del cooperativismo. Y cuando digo socialista significa que, en todas las palabras del socialismo, es decir, que implica pensar la sociedad desde las relaciones sociales. Y eso incluye el derecho. Y eso incluye el derecho cooperativo. Entonces ahí me parece que es un primer desplazamiento, o una primera preocupación que tenemos que volver a poner sobre la mesa permanentemente, y que tanto bien lo hace a una sociedad que piensa que el derecho surge de sí mismo. O sea, que lo vacía de proceso histórico, lo vacía de conflicto. Segundo elemento, que me parece clave, recordaba hace unos días, de casualidad, estoy reyendo la obra de Alain Zupiot, que es un jurista francés, donde daba cuenta de cómo el principio de solidaridad en derecho era básicamente la traducción jurídica del principio de fraternidad. Y que, justamente como el concepto de fraternidad era difícil de trabajarlo jurídicamente, el concepto de solidaridad apareció de manera mucho más neutra. Y permite, por ende, pensar justamente en términos prácticos y en términos sociológicos, porque hay algo de la solidaridad que tiene hasta una dimensión física, si quieren, y que justamente es la traducción del afecto, que se nombró anteriormente. Es decir, del afecto societatis, y de la forma en la cual pensar el afecto es pensar la manera en la cual somos afectados por el actuar del otro. Eso es justamente la idea de interrelación, de relación. Y que, por ende, cuando pensamos en una organización cooperativa, pensamos en una organización que se articula en torno a las afectaciones de los demás. Y eso se llama solidaridad. Y eso implica, y termino con eso, poder desplegar las consecuencias de esta forma de pensar el derecho desde las afectaciones recíprocas en tres planos. Y siempre en esos tres planos. Las relaciones interindividuales, obviamente, que tienen que ver con la sociabilidad en el seno de la cooperativa en sí misma, que tiene que tener un derecho propio. En segundo plano, que es el plano organizacional, cómo se resuelve la lógica en el plano de la organización y la relación entre las organizaciones. Y un tercer plano, que es el plano institucional. Cómo se instituye las reglas que surgen de las relaciones sociales propias al cooperativismo y cómo permite instituir para el cooperativismo y para la sociedad una forma de vinculación donde el afecto societatis es consciente. Porque ese es el punto clave. Es consciente. Con esto, me parece que nosotros podemos asumir en la Argentina, donde justamente tenemos grandes juristas del cooperativismo, como Dante Craconia, como una nueva generación, que me alegra ver acá, asesoras y asesores de diputados, compañeros y compañeras del INAES, que están dispuestos justamente a hacer propio, a hacer cuerpo el derecho cooperativo para también poder transformar el derecho argentino en esta gran tradición que tiene el país y que tenemos la suerte de tener encarnadas y poder compartir intergeneracionalmente un desafío que para nuestro país es fundamental. Un último punto. Valoremos también el hecho que el derecho cooperativo y que el cooperativismo logra nuclear distintas fuerzas sociales, distintas tradiciones políticas de radicalismo, del socialismo, del peronismo. Y eso es un elemento más y una prueba más del lugar que tiene el cooperativismo para construir una sociedad organizada en torno a la fraternidad, perdón, a la solidaridad. Muchas gracias. 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 Gracias.